Baila rura 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 Siento que tengo el mundo en mis manos Voy a la calle, miro a la gente El sol se dibuja en las caras sonriente Ha comentado un nuevo día Gira el mundo en armonía Ruedos y voces se van confundiendo Y tú te quedas en mi pensamiento No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti Está tan cerrado mi corazón Y yo soy feliz al oír tu voz Hoy viene el sonido de mi vida Escucho tu voz cuando tú no estás Y todo el que estoy en tu amistad Tu fin y tus flechas de amor no tuvieron más Las manecillas avanzan y avanzan Y van aumentando mis esperanzas Vuelvo a buscarte entre la gente Y en cada rostro te veo sonriente Cada minuto es como sigo Solo quisiera tenerte conmigo Ruidos y voces escucho diciendo Que nuestro amor sigue creciendo No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti Si estás acelerado mi corazón Y yo soy feliz al oír tu voz Para ti no es tu vida felicidad La felicidad Si tú no estás Si todo el que estoy en tu amistad Su pido y sus flechas de amor nos huyeron más ¡Rupe! Su peor divino tiene un mundo de emoción Y tú puedes disfrutarlo por la mejor televisión